Hola que tal amigos de Archivo Digital, soy Gebi y te doy la bienvenida una vez más al extenso y apasionante mundo de la tecnología. Esta semana como en todas las demás tenemos bastante información que compartirles, así que sin más preámbulo, comenzamos. No tardaron mucho los chicos de Mark Zuckerberg para darle a los usuarios algo que pedían literalmente a gritos. Y es que en dos meses WhatsApp recibirá una actualización que le permitirá al usuario borrar los mensajes ya enviados. Por ejemplo podrás borrar ese mensaje que mandaste enojado y te diste cuenta de que era un grave error. Sin embargo, para que puedas borrar los mensajes será necesario que el usuario al que se lo enviaste aún no lo haya visto. Interesante actualización sin duda, y hablando de mensajes incómodos que no deberían ser enviados, sería perfecto que el amor moviera al mundo, pero lamentablemente no es así. Es por eso que existe Hater, la aplicación que te ayuda a encontrar el amor gracias al odio que nos une. Hater es parecida a Tinder, otra aplicación que sirve para ligar y buscar una relación sentimental, pero seguramente te preguntarás cómo funciona Hater. Simple, debes indicar lo que no soportas. Esto hará que la aplicación haga crecer las posibilidades de conectar con alguien que odia lo mismo que tú y que también lo ha especificado en la aplicación. Además, podrás ver la distancia que te separa de tu pareja perfecta y odiosa. Seguro que esta app se convierte en poco tiempo en la favorita de todos. Y hasta aquí la información del día de hoy. Déjanos en los comentarios tu punto de vista para saludarte en el siguiente video. Yo soy Gebi y nos vemos en el siguiente Archivo Digital Tecnología.